Hola, muy buen día amigos pescadores, vamos a iniciar otro video de Desca. El lugar escogido va a ser en Joquecura, ya en busca de la zona de las rubias o burginitas. Han habido reportes así que esperamos tener una buena jornada por acá. Ya entraron algunos muchachos y nosotros vamos a hacer una jornada finales de mañana y tarde completa. Así que hay que tener buenos reportes. Los que hay uno tiene que tirarlo arriba de la... No, y acá se me lea el pecho. No, 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 no. De verdad, no, no. ¡Aquí está! 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 ¡Me la gira! ¡La primera, me llamó! ¡Nos mal que salió de buen tamaño! ¡Se me cae! así que de nuevo menos mal con el botmarlen botmarlen, botmarlen uuuh, es grande a ver si la pueden ver ahhh, ha suelto miradán me gusta la hueá grandota cinco piques, una corvina esperemos poder sacarla en el cuello ahhh, robuelsos una fier que lata 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 como otro pique recién que lata 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 mira que es un corvina la corvina por lo menos ahora menos mal arranco al otro lado ahí se ve la caña como arranca hay una esquina hay una esquina hay una esquina hay una esquina una de grande grande pero corvina y 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 ya estamos finalizando la jornada de pesca de hoy en la región del niuble ya he dicho la séptima pero en la región del niuble me equivoqué ya en la comuna de Corte y Cura se me ha dejado la playa de Buche y Curea algo así no sé si la dije bien en realidad acá estuvo el pique siempre allá anduvimos mucho pero no a mí personalmente no me fue tan bien como le fue al resto de los pescadores en calle que andan acá pero nada felices con la pesca con la jornada activo a las 4 de la mañana desde Curea a CK y ya son las 20 para las 9 y ha sido larga la jornada no hemos parado no hemos almorzado solamente algunos aperitivos de pesca que no podemos revisar siempre así que espero que les haya gustado un video ya estuvo la pesca variada salían buenas corvinas sierras bureles así que estuvo en frente de la casa así que vamos a dar un filo de vuelta acá antes de salir y eso no sé cómo la voy a hacer por el camino de vuelta o vamos a tener que dormir en una siesta entretenida ya, eso amigo espero que les haya gustado este video chau la sámpebra la sámpebra la sámpebra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!